Hoy volvieron a los entrenamientos los futbolistas de las Tunas después de ganar en la décima fecha de competencias del torneo Apertura dos goles por cero al sotanero Santispiritus en Tierras del Yallabo. Regresando a la senda victoriosa, los muchachos del director técnico Ederbud siguen al acecho de los Diablos Rojos de Santiago de Cuba y están en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos a 5 de los líderes con 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El salto de los tuneros se debe en gran medida a la entrega y pasión de los jóvenes futbolistas que militan en el once titular y de otros que como jugadores de cambio también ponen electra en cada presentación. Uno de los casos más relevantes es el jovavense de solo 19 años Osniel Troutier ya con 4 goles al igual que su compañero Juan Andréus Milanés. También ha brillado pero debajo de los tres palos Javier Ramos y en la saga el internacional Sandro Cutiño. El próximo rival de las Tunas en este torneo apertura del fútbol cubano es Solguín con quien jugará en Vanés el venidero sábado desde las 4 de la tarde y los solguineros ya perdieron con los tuneros en su partido de ida y aparecen en el séptimo lugar del apartado B con 8 rayas. El pronóstico de los tuneros es lograr los 3 puntos. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.